Bueno, aquí estamos nuevamente para hablarles en el vídeo número 4 de la segunda mitad del siglo XIX, otra vez. Habíamos dejado precisamente a Berstein pensando en todo lo que había cambiado Europa. En el vídeo 3 vimos que él miraba hacia atrás y decía, bueno, es cierto que el capitalismo trajo injusticia, pero también es cierto que no todo se mantuvo en la misma lógica que en los tiempos pasados. Ha mejorado las condiciones de vida del obrero. También es cierto que no siempre los obreros son los que más virtuosos existen en toda la sociedad y a él también le critica tanto a los obreros, a algunos sindicatos o a los partidos. Pero lo que Berstein, evidentemente, que lo dejamos ahí pensando sobre el desarrollo del capitalismo, no estaba viendo, es algo que estaba ocurriendo y es que aquella Europa, que había manejado en algún momento el capitalismo liberal y después había pasado el capitalismo monopólico concentrando en los trusts, cartels y holdings buena parte de su monopolio, capitalismo monopólico, que hacía que la sociedad presentara a algunos cada vez más ricos y a la mayoría cada vez más pobres. Bueno, aquella fase del capitalismo liberal, el capitalismo monopólico, había pasado ahora a una nueva fase, a una nueva etapa. El capitalismo había generado una nueva etapa, o sea, había degenerado él mismo y conformado a nivel mundial el imperialismo. Por eso ustedes leyeron que imperialismo, bueno, imperio siempre hubo en la historia de la humanidad, pero imperialismo, esa expresión, refiere expresamente a lo que estaba ocurriendo, al menos en el último cuarto del siglo XIX, comienzo del siglo XX. O sea que el mundo al que veía Berstein era ese mundo y por eso entendía que de repente había que revisar también el socialismo, porque de repente había otras formas de hacer más humano al capitalismo. Cosa que también veía, como en su momento hemos comentado, en la doctrina social cristiana, que condenaba tanto al capitalismo como al socialismo. Pero a éste especialmente lo condenaba por determinadas prácticas que podían llevar a la desinteligencia, a la deshumanización o al no encontrar una vía pacífica de convivencia entre los hombres. Como fuera, es un tiempo nuevo, diferente, distinto. Y es evidente que algo ha cambiado en esa lógica de etapas del capitalismo. Lenin, quien después fuera uno de los grandes revolucionarios de la futura revolución rusa, decía que era la última fase del capitalismo, la etapa superior. Última fase, ¿por qué? Porque posteriormente lo más probable es que llegara el acabose, el final del capitalismo. Capitalismo, ustedes saben, tiene la lógica de crisis cíclicas, cuando a veces nosotros en los bancos de la clase señalábamos, bueno, acumulo, gano, reinvierto, vuelvo a ganar, acumulo, gano, reinvierto, lo que voy haciendo es avanzando banco a banco, pero hasta que llego al banco final de la clase. Y si yo no reinvierto, yo, capitalista, no reinvierto, el capitalismo muere, necesariamente ha de crecer para no sucumbir. Entonces alguien me puede decir, bueno, profesor, podés salir a las otras clases y seguir con tu inversión, sin duda. Pero también se me va a terminar el liceo. Y llega el momento que tengo que ir a otro liceo, o a otra casa, o a donde quiera. Es decir, y cada vez que llegas a un punto que parece el final, se habla de saturación de los mercados. Cuando Europa se saturó, durante todo el siglo XIX de crecer y crecer, lo único que quedaba, ya que las fronteras nacionales de cada país no servían, lo único que quedaba era el mundo, y el mundo fue penetrado en capitales. A veces se cree que el imperialismo es conquista territorial, puede serlo, y a eso lo llamamos colonialismo. Porque se conquista, se penetra en un territorio, se usan ejércitos, se hace dominio de él. Es cierto, puede tener conquista territorial. Pero no es necesario que haya conquista territorial para que haya imperialismo. En siglo XIX europeo, final del siglo XIX, Europa avanzó sobre América, por ejemplo, Uruguay, Argentina, Brasil, y lo hizo sin poner un solo pie de un soldado en esos territorios, sino que simplemente lo hizo por medio de la penetración de capitales. Y llegó un momento que hasta un presidente uruguayo, sobre el final del siglo XIX, decía, me siento como el gerente de una gran empresa, cuyo territorio, cuyo gobierno, perdón, está en Londres. Eso es imperialismo. Ahora, claro, como sea, la vida del obrero y del trabajador europeo había mejorado, sin duda, que estaba en mejores condiciones que cuando vivía en plena explotación al comienzo del siglo XIX. Ese siglo XIX, ¿cuándo va a terminar? Y claramente va a terminar con lo que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. En realidad se le llamó la Gran Guerra, porque si no hay segunda no puede llamarse primera. Con el paso del tiempo le quedó el nombre de primera. Pero la Gran Guerra, ¿por qué va a ingresar toda Europa a esa guerra y una parte del mundo? ¿Y por qué esa Gran Guerra? Por la misma lógica de la saturación. Cuando los mercados no solamente se saturaron en Europa y apareció el imperialismo, después se saturan a nivel de escala mundial y los conflictos entre los grandes países capitalistas vuelven a instalarse en la propia Europa y ahí a producirse la guerra. ¿Sólo por razones económicas es todo esto? Vaya que no. En la Primera Guerra Mundial, esta que conocemos como la Primera Guerra Mundial, uno se pregunta si es producto del capitalismo. ¿Qué hacen los obreros peleando en ella? ¿Por qué están allí? Tiene que haber otras razones. ¿Por qué no defienden a sus sindicatos, a sus clases sociales? ¿Por qué no defienden eso en vez de ir a pelear al campo de batalla? ¿Nunca se les ocurrió a los obreros unirse todos ellos? No por país, Francia, Inglaterra, España. ¿Por qué no se unieron como obreros y conformaron una gran coalición anticapitalista? En realidad lo hicieron, pero no les fue muy bien. Las llamadas internacionales, la Primera Internacional, la Segunda Internacional. Pero las diferencias entre ellos, especialmente en una primera etapa entre marxistas y anarquistas, hizo imposible que arribaran a alguna conclusión feliz. Es más, en general, los obreros y sindicatos europeos estuvieron muy preocupados, antes de que pudiera haber guerra mundial, estuvieron muy preocupados por si ella venía, y habían hecho hasta declaraciones de que no participaría. participaron. El capitalismo explotó finalmente en guerra mundial, pero también es cierto que los obreros fueron los que mayoritariamente murieron en el campo de batalla. ¿Defendiendo qué? A la clase trabajadora, a los sindicatos, a sus ideas de socialismo, de izquierda, etcétera, etcétera. No, defendiendo a la nación. Y la nación nos nació como sentimiento de un día para el otro. Ya habíamos visto a los monarcas absolutos que encarnaban en la edad nacional. Al comienzo de la guerra mundial, la mayor parte de los países europeos son monárquicos todavía. Casi todos los gobiernos son monarquías. Y la idea del nacionalismo, de la grandeza, de la expansión, también fue parte de la cuestión. No solo son razones de orden económico, también las hay de orden político, como es el nacionalismo. Y el nacionalismo es un ingrediente previo para el imperialismo, como es un ingrediente fundamental para la Primera Guerra Mundial, donde el obrero francés puede matar al obrero alemán y viceversa. Porque la nación está por encima de tu causa social. Realidad humana. No son fenómenos que uno los planea, sino que así aparecen en la historia de los pueblos. Es claro, entonces, que cuando vos te explicas el imperialismo, lo podés hacer desde una lógica economicista, como de una, claramente, la tendencia económica del desarrollo del capitalismo que tiende a ese desajuste, como también te lo explicas por razones como el nacionalismo. También te lo explicas como el avance industrial, que lleva a la búsqueda de nuevas posibilidades, de nuevos descubrimientos, de poner en práctica nuevas innovaciones, innovaciones tecnológicas que hacen más chico al mundo. El tren, el avión, que de a poco va a ir apareciendo. Bueno, hay cosas que antes eran imaginables que ahora son mucho más factibles. Hay muchos factores que sin duda intervienen. De ahí, que los que se ponen a pensar tratan de explicárselo de distintas maneras. La escuela marxista, por ejemplo, va a poner su acento sin duda en el terreno económico y muy especialmente en la lógica del desarrollo del capitalismo. Y le va a echar a él la culpa de todo lo concerniente al imperialismo y a la guerra mundial. Por el contrario, para los liberales dicen, no, no, pero ¿cómo van a echarle la culpa? Si en realidad, si el capitalismo liberal, el capitalismo puro no quiere que el Estado intervenga. ¿Para qué vamos a estar detrás de gobiernos y estados que proponen invadir otros territorios? Ese no es un tema que tenga que ver con la economía. Es un tema que tiene que ver con razones hasta de orden psicológico. De esas monarquías que creen que siguen viviendo igual que hace dos siglos, siendo posibles de conquistar todo el mundo. Entonces explican el fenómeno imperialista por otro lado. Y por supuesto están los kenecianos que dicen, sí, a ver, a mí no me molesta tanto la participación del Estado. Yo no le achacaría a él la razón de que haya imperialismo. Pero sí explicarían razones de orden político, de afán de imponerse un país frente a otro, lo que de alguna manera contribuye, junto con las cuestiones psicológicas y económicas, a que se hubiera planteado una lógica imperial que a la larga hubiera culminado en guerra mundial, como finalmente ocurrió. Y con estos elementos terminamos el video 4, que es el último de los propuestos. Hasta luego.